El futuro que no viene Y el pasado... ¡Falentín! ¡Hijo! ¿Cómo andás? ¡Hijito, mi amor! ¿Cómo estás? Bien, mami, ¿todo bien? Ay, qué feo que está eso, que te dieron punto. Qué feo que estoy ya, no. No, mi amor, eso que tenés ahí... No, no, no te ríes, no. Que sacaron, te hicieron punto. No, no, está todo bien, vieja. Ay, me da impresión, está bien fuerte. No, a Guevara, a Guevara. ¿Lo vieron a Guevara? ¿Cómo está? ¡Algo! Estaba como loco, ¿no? Sí, imaginate. Todas las tarjetas extraoficiales lo daban como ganador. Sí, pero no fue lo peor eso, ¿eh? Después se terminó peleando con el tío Tito. Y el tío Tito lo rajó a la mierda de... Perdón, perdón, lo echó. Que se quedó sin trabajo, ay, pobrecito. Lo voy a poner en mis oraciones. ¿Y ahora qué va a hacer? Y seguirá dando tumbo por la vida, como siempre. No, 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 hay que esperar, hay que esperar. A lo mejor después de la bronca, las aguas se aquietan y todo se puede arreglar. Mirá, Betty, tratándose de Tito y de Guevara, las aguas, creo que bajan turbia. Muy turbia. ¿Pero dónde está este hombre, viejo? ¿Cómo puede ser que no vuelva a casa? ¿Dónde está? Bueno, escucháme, deben estar en el vestuario, relajándose. Más con el despelote que hubo. No, tengo un mal presentimiento, Sandro. Cuando un hombre como Guevara le pasa una cosa así, es capaz de hacer cualquier cosa. Yo le llamo a Betty. No, no puedo llamar a Betty y voy a despertar a todo el mundo. Tomá, tomá, tomá. Que tendría que haber ido, yo, ¿me entendés? Tendría que haber ido. Yo me quedé con Eugenio porque no quiso ir y ahora, mirá, se fue el otro. Clara, ¿por qué no te calmás un poquito? De verdad, te digo. Yo qué sé, Guevara debe estar haciendo de la suya. Aparte, discúlpame, pero no sé lo que significa Guevara para vos, verdaderamente. Porque vos lo tenés a Fede, lo tenés a Eugenio. ¿Qué más querés? No, ya sé, ya sé. Me da, me da no sé qué, ¿entendés? Es por eso. No, no es que tenga que, que nada. Me, me, lo quiero y no, no, es por eso nada más. Te di la lata toda la noche. No, no, no me diste. Y aparte, si no me dan la lata mía, ¿a quién se la vas a dar? Yo me voy, pero ¿me prometés que te vas a acostar? Sí, te prometo. Bueno, chao. Chao. ¿Dónde estás? ¿Por qué no volvés a casa, campeón? ¿Dónde estás? ¿Hola? Ah, Eugenio No, no, no dormía ¿Pero vos estás bien? No, no digo, porque tenés toda la voz rara Yo estoy un poco cansada, nada más Ah, y claro, tanto nervio, ¿no? Con esta dichosa pelea ¿La viste? Sí, sí, sí Sí, claro, llegué, lo acosté a Ernestito ¿Y por qué iba a hacer? Me puse a ver la televisión y... Y bueno, sinceramente Guevara tenía razón en calentarse Si él peleó bien, este era un empate, por lo menos Y sí, sí, yo pienso lo mismo, sí ¿Ya llegó a tu casa? ¿A casa? No, ¿qué va a venir a hacer a casa? No, debe andar farreando por ahí, pobrecito Va, farreando, una manera de decir, emborrachándose ¿Pero vos de veras que estás bien? Sí, estoy bien, sí Bueno Bueno, está bien Este... Mañana hablamos Chao Chao Ah, sí Ah, sí Mónica, Mónica Trae pulenta Sí, trae pulenta Tírate pulenta Me gusta, sí, la pulenta Los besos con gustito pulenta ¿Y la pajarita? Ahí están los pajaritos Sí, gofio, trae gofio Tírate gofio Ah, sí Ah, sí Ah, sí Ah, sí Ah, sí ¿Eh? ¿Qué golpe es? ¿Qué golpe es? ¿Quién carajo orió a la puerta del campeón? ¿Eh? ¿Eh? Fantasma Y no saludas, Fantasma Vos también tenés que saludar, Fantasma Y la puta que te parió ¿Eh? ¿Dónde está? ¿Quién es eso? Soy yo, Don Quiero, en el baquito Baquito ¿Qué vas a hacer? ¿Me vas a sacar la trompada? No, Baquito Baquito ¡Eh, Baquito! ¿Qué haces? ¡Eh! Ahí viene Ahí va, Baquito Vení Mirá, mi carajo Mirá ¿Quién? ¿Quién ganó la pelea, Baquito? Vos ganaste la pelea, campeón Vos la ganaste ¡Eh! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Uh! ¡Uh! ¡Eh! 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 ¡Ah, que vos sos inteligente, banco! Sí, yo soy rapiola ¿Eh? ¿Eh? ¿Te cuentas? No sé, que se la afanaron a Guevara Sí ¿Eh? Sí ¿Sí? Por eso, por eso me traje la botella, porque a ver si me afanaron a mí, todavía No, 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 vos no, no te preocupés y ahora los chorros sabés que laburan los chorros de jueces de vos De eso laburan los chorros ¿En serio? Sí Sí Está maldito este país, ¿eh? Sí ¿Qué estás tomando? Es siniebra ¿Siniebra? ¿Tiene un poquito? Sí ¿Qué le traigo un vasito? No, es que para que... Es que vos que soy puta de puerto ¿Qué? No, no, nunca viste a un choma tomar ginebra, Gil, ¿qué? No, mirá Sí, yo vi, pero a vos me parece que se achicaron un poquito los ojitos Y la boca la tenés media torcida, ¿eh? Sí, está medio violeta también La cara nomás, ¿eh? Porque el cuerpo está joya Vos ganaste la pelea, campeón Yo lo dije, vos ganaste la pelea Dos y media, yo la llamo a Betty Sí, que sea lo que Dios quiere ¡Hijo! ¿Qué hacés? ¿Me esperás levantada ahora? No, no, lo que pasa es que no me podía dormir Me levanté a buscar un poco de agua Ah, ¿la pelea ganó Guevara? Sí, ganó, pero perdió Se la afanaron los jueces, se la dieron a Garmendia Uy, debe estar insoportable el loco este Pobrecito, imaginate Chau, que descanses, mami Gracias ¡Hola! ¡Doki! Disculpá la hora, Clary, pero estoy un poquito preocupada ¿Guevara volvió? No, no sé nada, por eso te iba a llamar No, lo último que yo sé es que casi se agarra las piñas con Tito Y que además lo echó del club Pero no me digas, vieja, sobrellovido, mojado Pero, ¿tampoco te llamó? No, no sé nada ¿Le habrá pasado algo, Betty? Sí No sé, pero espero que no Tráeme, ma No hay más ¿Eh? No hay más No, esa botella, Chavero le mete, viste, agua con barro Para que la gente crea que hay, pero no hay nada Dejate joder, vasco Sí, no hay nada Chavero de mierda De mierda Prendeme la luga de mi casa Sí ¿Qué casa? La del Rín La del Rín Vos no tenés la culpa, Peregrina La culpa es El gimnasio de mierda ¿Eh? Que la burro como un gil Le va a levantar estas cuatro paredes mierda Aquí Para que después de llegar, pues así Afarando la pelea con el El hermiendo a este ¡No! ¿O me tenés, vasco? A mí me pasa lo mismo A mí me pasa lo mismo Porque el chavero me explota ¿Y quién sos vos? El vasquito Pero el nombre de vera No, no me lo acuerdo bien La cuenta que ni siquiera No me tenés vos ¿Para qué? Bien, yo Yo soy el Guido Guevara ¿Eh? El mejor El más grande ¿Quién? ¿Quién sino qué? ¿Qué? ¿Qué mierda? ¿A qué querés pelear? ¿Eh? Ah, te ganó su carca Dale ¿Eh? Vea, si sos macho Dale, vea Dale, vení Vení Dale, vení 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 Tomá 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 Así, así, jura, jura Tomá 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 Te tiré, carajo ¿No ves que te tiré? ¿Eh? ¿Qué? Allá Que venga Con Guevara Lo tiró todo el mundo Con Guevara Lo tiró ¿Eh? ¿Por qué Guevara? ¿Eh, hijo? ¿Qué más te tiré? ¿Qué dirá? ¿Eh? ¿Qué más te tiré? 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 ¡Gracias!